Este fin de semana se estena la película Crampo sobre el temido monstruo que asusta a los niños en Navidad, el anti-santa. Llega esta semana y también llega hoy a nuestro show Al Rojo Vivo, nuestro nuevo reportero Gino del Corte, quien se une a la familia de Al Rojo Vivo. Antes que nada, bienvenido. Oye, pues Mari, yo estoy más que emocionado por dar inicio en esta nueva etapa contigo, que la verdad soy fan tuyo de este show desde hace como 10 años, los hijos y no es que más. Y pues gracias a dar lo mejor de nosotros hoy en este show. Bueno, y tan pronto llegas te transformamos, porque sé que te pusiste en las manos de una joven colombiana experta en maquillajes especiales que fue escogida por los Estudios Universal para promover esta película y para promover a Crampus. Y creo que a ti te Crampusió, por decirlo así. Pues fíjate que tienes toda la razón, Mari, ha sido un cambio total, porque él mide desde pelo todo y llegar a este show. Ella fíjate que es una colombiana precisamente de Bogotá, con una destreza increíble con sus manos y además un talento sin igual, lo tengo que decir. Y por eso le apodé la maga del maquillaje, ya que empezó a sus 18 años haciendo sus pininos y seis años después ni ella se imaginaba hasta dónde iba a llegar como blogger haciendo tutoriales. ¿Qué te parece? Sí, vamos a verla. Laura Sánchez es una joven colombiana que está revolucionando las redes sociales con un concepto súper innovador de maquillaje dramático. Todo empezó porque siempre tuve un gusto por el maquillaje y por la moda y tuve la oportunidad de irme a Vancouver a estudiar inglés y me encontré con una academia que en su pensum tenía todo lo que me gustaba, tenía efectos especiales, tenía belleza, tenía hasta maquillaje para matrimonios. Pasión que tiempo después la llevó de regreso a su país. Tuve dos momentos, el primero fue en Colombia cuando trabajé como un department store, pero en Latinoamérica. Entonces ellos me contactaron para empezar a hacer tutoriales con ellos, ya tenía yo mi canal y así fue como me encontraron. Y digamos que eso fue una ayuda muy grande como para que la gente me conociera más porque empecé a salir en televisión, en sus comerciales, en toda la publicidad que hacían. Y ya después cuando me vine para acá, también yo me vine para acá teniendo como 150 mil followers en YouTube y ahora tengo pues medio millón. Ha sido tanto el éxito de Laurita que Universal Studios se puso en contacto con ella para que promocionara su película navideña Krampus en sus redes sociales. Y como es una mujer de acción y de palabra, le pedí que me demostrara así como ronca duerme y que me transformara en el temible Krampus que castiga a los que se portan mal. ¡Listo! ¿Cómo te has portado esta Navidad? Dime la verdad. ¡Ay, Krampus, el demonio de la Navidad! Es fabulosa la chica, la maga del maquillaje. La verdad que sí. Y me comentabas, Gino, mientras veíamos el reportaje, que esto te lo hizo en tiempos récord. No estuvo 10 horas haciéndolo. Yo me atrevería a decir que fueron máximo 15 minutos y ese grado de maquillaje es súper complicado, Mari. Sí. Se discutió. Y otra cosa, otro dato curioso que hay que recalcar con ella, que tiene ya medio millón de followers en YouTube y casi 400 mil en Instagram. Así que está rompiendo récord también en redes sociales. Y un dato curioso por ahí, Mari, también que le sacamos hasta que le exprimimos todo. Cuéntame. Fíjate que ella, Rihanna, la cantante, la empezó a seguir en sus redes sociales. Y en cuanto se percató de esto, Laurita, ella está haciendo todo lo posible ahorita por hacer un acercamiento con ella, porque dice que no va a parar hasta que maquille ahora sí a Rihanna. Es su máximo. Y Rihanna se presta para todo. Así que... No, claro. Olvídate, eso va a estar fabuloso. Así es. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.